¿Qué falta me hace mi paz? A cada paso que doy ¿Qué falta me hace mi paz? A cada paso que doy Y a mi Dios se lo llevó ¿Cuán solita está mi madre? Y a mi Dios se lo llevó ¿Cuán solita está mi madre? Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Éramos inseparados Casi incómodos amigos Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos ¿Qué falta me hace mi padre? Ya no lo tengo contigo Cómo lo voy a olvidar Siempre lo tengo presente Cómo lo voy a olvidar Siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar Y me aconsejó a ser decente Él me enseñó el buen camino Y a vivir como la gente Fui el primero de sus hijos Fue el que alegrara su hogar Lo digo por experiencia En este triste cantar Qué falta me hace mi padre Qué falta me hace mi padre Cómo lo voy a olvidar Qué falta me hace mi padre Cómo lo voy a olvidar Qué falta me hace mi padre Cómo lo voy a olvidar Hijo de mi corazón Me están besando los años Mi corazón se cansó Tal vez se acerque el momento Y que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo O demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre pídele uno De tantos que yo le di Mira por dónde caminas Que no resbalde tu pie Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo Quien tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Y a veces te abrazaba Y a veces te abrazaba De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están besando los años Mi corazón se cansó Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras Si quisieras abrazarlo O demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdos Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre A tu madre pídele uno De tantos que yo le di A tu madre pídele uno De tantos que yo le di A tu madre pídele uno De tantos que yo le di A tus besos Segur mis pasos Seguir mis pasos donde firme caminé Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo quien en tus mejillas besó, el que a veces te abrazaba y a veces te regañó. Recuerda que fue tu padre el hombre que más te amó. Gracias por ver el video.